¡Gol! 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 ¡Sube la mano y grita gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienvenido! ¡Gol! ¡Gol! Gustavo Cristaldo, Gustavo, ¿nos escuchas? Si, no, tal vez, te vemos, no te escuchamos. ¡Ahí está! Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto, un saludo. Gustavo, te presento aquí mi colaborador, Santi Vilcermán, desde la ciudad de Cochabamba. Bueno, vamos a iniciar. Supongo que ya sabes cómo proceder, cómo tomas tantas preguntitas para no tomarte mucho tiempo. Bueno, para iniciar, me gustaría que me digas, ¿quién es Gustavo Cristaldo? ¿Cómo se forma este jugador paraguayo? Bueno, buenas noches para usted y toda tu audiencia, a todos los que están por Facebook, Instagram, en vivo. Bueno, Gustavo Cristaldo se inició, soy de la ciudad de Cacupé, en el interior de la capital de Asunción, como a 54 kilómetros. Me inicié ahí, en la escuela de fútbol, yo luego pasé a la inferior del Club Libertad, hice toda mi carrera inferior en el Club Libertad, en donde me tocó, tuve la suerte de debutar en primera, ahí en el club, en el 2009, bajo la dirección técnica de Torrente, Luis Torrente. Así que, y después de ahí empecé ya mi carrera profesionalmente, por Paraguay, Chile, Ecuador, y ahora aquí en Bolivia. Muy bien, ¿qué puedes decirnos justamente un poco más sobre tu hogar, sobre Cacupé? Bueno, mi hogar en la ciudad de Cacupé es tranquila, es una ciudad capital espiritual del Paraguay. Ahí tengo a mis padres, que están, gracias a Dios, tengo la dicha de tenerlos vivos. Mis hermanos somos cinco, soy el cuarto, tengo tres hermanas y un hermano menor. Estoy casado con Belén Flores, tengo dos hijos, en la ciudad de Cacupé es tranquila, mucho calor, o sea, todo Paraguay en sí es mucho calor. Así que es casi igual, a ver, ¿cómo te puedo decir como Santa Cruz? Podría decirte que sería. Perfecto, Santi, no sé si tienes alguna consulta. Bueno, Gabo, primero decirle buenas noches a Gustavo y agradecerle por haber aceptado esta pequeña entrevista. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue la clave para que Independiente pueda salir campeón, sorprender a toda Bolivia y lograr ese gran título del año 2021? ¿Cuál cree que fue la clave? Buenas noches. Bueno, la clave para mí siempre fue el convencimiento, la fe que teníamos, el grupo, era muy unido. Y teníamos una convicción y una fe intacta de que ese íbamos a salir campeón por cómo se estaba dando el torneo, por cómo se dio, cómo arrancamos nosotros. Y el grupo que tuvimos fue muy fuerte, muy unido, que eso fue algo muy importante para todos nosotros. Perfecto, eh. ¿Cómo se produce tu llegada justamente a Independiente Petrolero? ¿Recomendación del técnico? ¿Cómo llegas a Bolivia? Bueno, mi llegada aquí en Bolivia a Independiente fue gracias al profe Robledo, lo tuve como técnico en Ecuador. Fue a dirigir allá a Fuerza Amarilla, donde justamente yo estaba jugando. Y después tuve una, siempre tuvimos una, estuvimos en contacto, ya yo volví a Paraguay a jugar, él vino a Independiente justamente para la Simón Bolívar del 2020. Y siempre estábamos en contacto y después ascendieron a Primera, que en ese año creo que ascendieron dos, que es el Real Tomayapo e Independiente. Y me preguntó, me convenció y me sedujo también de venir aquí en Bolivia, que es un fútbol muy difícil de jugarla. No es nada fácil el fútbol boliviano, es muy competitivo, es muy difícil. Claro que sí, se ha demostrado justamente en muchas ocasiones, a mi gusto, que el nivel del fútbol boliviano siempre ha sido diferente al de otros lugares. Y justamente te pregunto, ¿qué le podría faltar al fútbol boliviano para subir el nivel, estar a la altura posiblemente de otras ligas, no sé, como Paraguay, como Ecuador u otras? La verdad que el fútbol boliviano no tiene nada de por qué envidiar a otras ligas, vamos a decirles, solamente a mi parecer, es mi opinión. Por ahí falta una buena enseñanza de chicos de las inferiores que hagan un buen proyecto, donde puedan llegar varios chicos ya estando en Primera, siendo jugadores profesionales, no solamente llegar a Primera y ahí recién a empezar, sino ya pienso que desde las inferiores, si trabajan bien, creo, y lo digo y lo sostengo, que Bolivia va a ser una selección muy competitiva y pienso que va a ir a todos los mundiales si se hacen un buen proceso, un buen torneo desde las inferiores, digo. Así que esa es mi opinión y lo que yo veo que si hacen un buen, bueno, no tendría por qué estar mirándole a otros del hombro para abajo, sino que sería Bolivia, sería una de las candidatas siempre de granos mundiales, de estar peleando cosas muy importantes. Perfecto, Santi, ¿alguna consulta? Bueno, ahora quisiera preguntarle cómo fue su llegada al conjunto alteño, al último subcampeón de la liga, cómo fue que llegó al Always Ready? Bueno, la llegada a Always Ready fue todo rápido, fue de un llamado, estaba yo prácticamente para estar en el Tigre, pues no te voy a dar notificarme en Tigre, estabas hablando con el Tigre, con la gente de Stronger, era muy apresurado el conjunto, estaba casi todo listo, después por algunos detalles no se podían, no se llegaron a un acuerdo y ahí fue el día, tuve la llamada cuando eso fue del profe también Pablo Godoy, que influyó mucho, que estaba a cargo en ese momento del Always Ready y ahí también tuve en contacto con el presidente, con Andrés y de una no dudé y fue todo rápido y así fue mi llegada a Always, que es un club que siempre está peleando cosas importantes y que a un jugador siempre le seduce estar peleando las copas, por decirte, el torneo local, que es una de las prestigiosas que tiene que el club por sí debe estar peleando y después también la Copa Libertadores hacer una competencia muy importante que no solamente vamos a entrar a participar, sino es ir a competir, que es lo más lindo. Claro que sí, bueno, siguiendo con el tema de Always, llegas con, estando aún Godoy en el cargo, luego llega Sebastián Abreu desde Uruguay, ahora están con el profe Villegas, ¿Cuál es esto con los repentinos cambios de técnico, con los nuevos compañeros igualmente? Bueno, sí, la verdad que es un poco complicado, viste, llegar a un club nuevo totalmente, con nuevos compañeros que han llegado también varios, varios nuevos, porque prácticamente la plantilla es, la plantilla es, somos prácticamente todo nuevo, que han llegado recién creo que están como siete, ocho jugadores ya del año pasado y después somos todo nuevo, más los juveniles que han subido y es ir agarrando también lo que el profe quiere, primero con el profe Godoy, que hicimos toda la pretemporada, después de las semanas de llegar, de comenzar el torneo, llega el profe Abreu, que es muy buen profesional, muy buena persona, que nos ha enseñado bastante, por ahí lo que nos le ayudó mucho fue el tema del tiempo, que como he dicho desde un comienzo, el fútbol boliviano es muy complicado y por ahí él no tenía el conocimiento del fútbol boliviano, es totalmente diferente al fútbol uruguayo, al argentino o cualquier otro fútbol, entonces por ahí eso le pasó algunas cosas y lo que menos teníamos era tiempo aquí en el club, porque vos perdés un partido y es difícil de recuperarla y aparte que ya se estaba acercando también, ahora se acerca ya la vuelta a la esquina hasta la Copa Libertadores, bueno, no pudo seguir el profe Abreu, ahora llegó el profe Villegas, que es muy conocido del fútbol, es un técnico más ganador del fútbol boliviano, entonces por ahí él acomodó algunas cositas que ya venían sabiendo, que lo conoce bastante bien, no solamente a muchos jugadores del club, que ya había trabajado, tuvo esa suerte y bueno, ahora ya hemos terminado un parate no de la mejor, pero por lo menos hemos ganado el último partido, ya demostramos mucha mejoría y ahora este parate nos va a venir súper bien para saber a lo que el profe desea con nosotros, su forma de jugar y todo eso sí que es muy importante para nosotros, ya después el torneo local, como también la Libertadores. Así es, bueno, hablando un poco más sobre tu carrera a nivel internacional fuera de Bolivia, tengo entendido, llegaste a representar a Paraguay en las inferiores. Sí, sí, me tocó jugar el sudamericano en Venezuela y fuimos al mundial en Egipto, que me tocó ir, donde ahora está Carmelo, así que fue una experiencia muy linda, muy buena, que me tocó, un grupo fenomenal en ese año y es lo más lindo para un jugador estar defendiendo la camiseta de su selección y tuve la suerte de poder representar a Paraguay, nada más que en un mundial juvenil, pero es un mundial, es un mundial. Claro que sí, sigue siendo representar a tu país y ojito que a Carmelo, capaz si lo ves de aquí a unas semanitas, que puede que vuelva a Paraguay, ojito. Ojalá, ojalá. Ojalá. Parece que esté en tentativas. Porque es muy buen jugador, me tocó enfrentarme y es un jugador que no deja ninguna pelota por perdida, es molestoso cuando nos enfrentamos, es un dolor de cabeza y como tengo entendido es muy buena persona, muy buen profesional y eso también nos va a ayudar mucho al grupo y también contagia muchas cosas positivas y es bueno tener esa clase de jugador, ojalá, ojalá pueda cerrarse y pueda venir porque va a ser de mucha ayuda. Así es, ¿qué más puedes decirnos sobre tu paso en los clubes fuera de Bolivia? Mencionas el Fuerza Amarilla, igualmente me parece que jugaste un tiempo en el fútbol chileno. Sí, estuve en Chile tres años, estuve en Cobreloa, un club muy grande allá de Chile. Es que la verdad que es una ciudad de Calama, es en el desierto de Calama, como le llaman. La gente vive del fútbol, es muy apasionado por el fútbol. Los domingos de tarde, los estadios cuando jugaban, nos tocaba jugar, llenaban. Así que te digo que es muy lindo, el fútbol chileno era muy dinámico, muy rápido, que no te dejaba pensar mucho, así que era una experiencia muy linda. El club muy bueno, muy buen manejo en todo sentido. Y como he dicho, aquí también en el club de Norway se manejan bastante bien. No tiene nada de por qué envidiar a otro club internacional, sino que, como he dicho, ojalá puedan esmerarse en temas de las inferiores, de llegar a los chicos de la mejor manera para hacer el fútbol boliviano, sino que la selección boliviana va a ser uno de los grandes del día de mañana. Así es, esperemos sepa dar pronto un poco así con nuestros juveniles. Santi. Bueno, ahora le quería preguntar a Gustavo, si en algún momento podía, tal vez, cambiar de camiseta, ¿qué camiseta en el club de gobierno le gustaría vestir? Tal vez por la hinchada o por algo que le haya gustado a algún equipo. La verdad que me gustó mucho, para qué te voy a mentir, independiente, por la gente, por la ciudad, por la hinchada misma, así que cambiar de otro equipo no sé cuál sería. Sí me gustan los clásicos que se habían jugado, Bolívar, el Stranger, muy buen clásico, la gente se vive de otra. El mismo Independiente, Udezucles, fue un clásico que la gente lo vive diferente. Y allá en Santa Cruz, el de Blooming, con Oriente, que fue otro clásico. O sea, son los clásicos muy buenos, así que, no, no, tengo la suerte y la gracia de estar en un club tan bueno como Oguas Reddy, así que no tengo nada de por qué enviar a otro club. Justamente, tocando un poquito ese tema, por Instagram, una seguidora me preguntaba, me parecía que se llamaba Jacqueline Martínez, si volverías a Independiente. Como he dicho, la verdad que a mí me hubiese gustado seguir, no se dio las cosas por A o B motivo. Y sí, uno siempre vuelve donde fue feliz, como se dice. Claro que sí, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa ya a futuro. Y bueno, vamos a algo un poco más reciente. Gustavo, te acordarás muy bien. Bien, los premios Cábala 2021, allá donde nos conocimos. ¿Qué se siente haber sido elegido por la hinchada del fútbol boliviano como el mejor jugador del torneo? Yo, sin duda, un voto que comparto, un jugador más que esencial de tremendo desempeño todo el año. La verdad que muy contento agradecerle a la revista Cábala, porque la verdad que eso le motiva a un jugador, sino a varios que le dan ese reconocimiento a su trabajo en todo el año. La verdad que es algo muy lindo para mí, en mi carrera, un reconocimiento de esta magnitud. Y por toda la gente que me están apoyando, sea del club de Old White, del independiente, sino de todo Bolivia, que siempre me han tirado algún mensajito positivo, buenas vibras. Entonces, eso es muy alentador para un jugador y, como te he dicho, el agradecimiento a toda la gente, que es un reconocimiento para mi persona. Y esto es también gracias a todos mis compañeros del club independiente, que el año pasado hemos hecho un muy buen torneo. También el profe Robledo, que siempre nos incentivó, siempre nos inculcó y nos apoyó para ir para adelante. Y, como he dicho, en la nómina estuvieron prácticamente los 11, o si no eran más, si se podía dar mal, o más jugadores de independiente. Creo que el club independiente del año pasado no fue solamente un jugador, sino fue en conjunto, el equipo, todo junto. Es más, a ustedes mismos a veces les tocaba ser difícil de elegir una figura, porque todos andábamos regularmente bastante bien, todos los compañeros. No había uno solo que estaba debajo, sino que éramos todos muy bien. Y también los compañeros que ingresaban en el segundo tiempo también estaban de la misma forma. Así es. Bueno, volviendo un poco al tema de Always, un inicio sin duda algo complicado, el cambio de técnico, unos partidos que generaban muchas dudas, seguramente en algunos hinchas de Villingenio. ¿Cuáles son los objetivos ahora de Always Ready? En lo que queda del torneo, recordemos que se viene la Copa Bolivia, la Libertadores. Sí, la verdad que algo, como he dicho, siempre empieza algo mal, pero después termina bastante bien. Como el año pasado a mí me tocó empezar de una muy mala manera independiente, cuando la presidenta ingresa en el campo de juego, nosotros no podíamos haber jugado el primer partido. No era cuestión nuestra, pero no se pudo jugar. Bueno, en este año también arrancamos, no de la mejor manera con el club, no pudimos sumar de a tres de local. Cosas que hubo muchas cosas fuera de la cancha, el intercado del presidente con Marcos, después la gente, algo un poco pesado, y también después los cambios de técnico. Y eso después uno ayuda al grupo, a todo, para poder seguir más unido, más fuerte. Y ahora creo que estamos bastante bien. Y los objetivos son bien claros, como he dicho, este es un club muy grande, que siempre está peleando cosas importantes, y en el torneo local no hace la excepción. De seguir peleando allá arriba, al título, que es primordial y es algo que el club de por sí ya te exige. Y en la Copa Libertadores es ir paso a paso, de pasar de fase a otra, ir paso a paso, porque tenemos plantel, tenemos jugadores, tenemos el club, te da todo para estas cosas, para pelear cosas importantes. Así que el objetivo es también claro, y es cuestión de trabajo y de predisposición nuestra. Perfecto. Santi, no sé si tienes alguna consulta más para Gustavo. Bueno, una consulta que le podría hacer a Gustavo, ¿qué cree que le falta de momento al conjunto millonario para ensamblar totalmente ese gran equipo con grandes nombres que armó para esta temporada y para poder encarar la Copa Libertadores y lo que resta del campeonato o de la apertura? Bueno, ahora con esto y parate, creo que nos va a venir bastante bien de entrenar de la mejor manera, de conocernos mucho mejor de lo que ya veníamos mejorando. También el cuerpo técnico a lo que nos va a pedir, porque hemos mejorado el último partido por ahí contra Wisterman. No nos han llegado la pelota como nos han llegado, como habíamos quedado mal parados a veces los siguientes partidos. Por ahí nos faltaba la definición, que en el último partido creamos varias ocasiones de goles, pero no la pudimos concretar hasta el final del segundo tiempo de un contragolpe que podemos salir y podemos concretar. Así que con los trabajos por ahí un poco más de paciencia, tranquilidad en la hora de finir y vamos a ir mejorando día a día. Perfecto, ya vamos a terminar. Yo te tengo solo dos preguntitas más. La primera, ¿cómo te sientes sabiendo que ya a la vuelta de la esquina está la Libertadores, ya sea en el sorteo, ya sea alguna preferencia por ahí de rival, de evitar a Boca, a River, a Palmeiras? La verdad que sí, es muy lindo ya. Se siente este que se está... Ahora a mí me está tocando ver solamente por televisión, ahora ya mirando los repechajes de Bolívar que le tocó contra Católica, contra los demás, el Tigre que lo dejó fuera la Sacolonia, ahora le toca otra vez Católica, Olimpia que viene pelando desde abajo, ahora justo le toca contra Fluminense y mirá a la gente, el estadio lleno y uno ya está queriendo jugar. Y es lindo. Es muy lindo y ojalá ya estamos con muchas ganas de jugar, de hacer un buen torneo. Y el otro que me gustaría tocar para, como he dicho siempre, para salir campeones, tener que jugar en todas las cachas, contra todos los rivales. y no hay favoritos cuando una Copa Internacional Libertadores no. Por ahí siempre están más nombres River, Boca, Peñarol de Uruguay, Olimpia, Cerro de equipos grandes, pero dentro de la cancha de Copa Libertadores, una vez que te metes dentro, es para jugar, para salir con todo y ganarla. Ojalá nos toque un equipo paraguayo, que me gustaría jugar contra un equipo por ahí cerroporteño, ahora que está también Marcelo Martins, un gran referente, un buen jugador, así que ojalá que nos toque equipos grandes y buenos como nosotros. Yo estoy esperando a Marcelo aquí en La Paz si les toca con Cerro. Lo recibo en el aeropuerto, si hace falta. Sí, ya una patadita ahí antes que al bajar. Bueno, y ya como última consulta, ¿Quién ha sido tu gran motivador para llevar esta carrera de futbolista? ¿Quién ha sido tu gran inspiración? Bueno, en lo futbolístico, pues realmente el que más me gustó siempre fue por ahí Zidane, uno de los jugadores que yo siempre vi jugar, que me gustó, que fue un jugador muy bueno técnicamente, tácticamente, se movía bastante bien en todo, así que ese fue uno de los jugadores que me gustó como ha jugado y ahora como técnico siempre he tratado de seguirle como su esquema de juego y todo eso. Perfecto. Muchas gracias, en serio, Gustavo, por estar acá. Unas palabritas de despedida para nuestra gente. No, más a los chicos que van arrancando el fútbol, que se dediquen al fútbol, que es un deporte sano, que luchen por los sueños, que es muy, muy bueno y que sueñen en grande, que lo van a cumplir, depende de cada uno y que más a eso y agradecerle a toda la gente por el apoyo, por las buenas vibras, por los mensajes, por estar siempre ahí ayudándome en todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Santi, ya para ir cerrando el día de hoy. Bueno, agradecerle igualmente a Gustavo por la entrevista. Y una última preguntita que quisiera hacer. ¿De momento qué calificación le pondría a esta el modelo O2 Reddy 2022? La calificación, a ver, de número del 1 al 10. Podría ser, si nos gusta. Y no sé, sería un 8, porque siempre hay cosas que mejorar. Entonces, un 8 ahora mismo sería un 8, porque por más igual que tengan todo y nos dan todo, sería un 8, porque siempre hay cositas que mejorar y un club tan grande siempre está para ir para adelante y para ir mejorando cada día. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Santi, por estar acá el día de hoy. Agradecerle igualmente a nuestro público. Ya nos estaremos viendo el fin de ese año. Estaremos, bueno, posiblemente estemos transmitiendo que lo van a Real Madrid o el Boca River, igualmente ahí en Argentina, partidos que no lo quiero por nada. Ya saben, mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en YouTube, en Twitter y pronto en TikTok. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo hasta hoy. Gustavo, me vas a seguir en TikTok estos días. Ya te voy a estar mandando mis videos. Ya. Dale, muchísimas gracias. Un gusto, gracias a mí. Así que estamos a las órdenes. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao, chao.